Hoy en la entrevista VIP de Por Aire, Mar y Tierra conversaremos con una joven política la cual aspira a llegar al Congreso Nacional en las próximas elecciones. Con nosotros Aidee Fadur, candidata a diputada por la circuncrición 3 por Santiago de los Caballeros. Bienvenida Aidee a Por Aire, Mar y Tierra. Gracias por estar con nosotros. Un placer para mí estar con ustedes, Santiago Maricel y con usted, Pedro. Gracias, Pedro. Muchísimas gracias y a todos los amigos televidentes. Muy buen domingo. ¿Verdad? Hoy día de descanso. Día de descanso, sí. Para el público general porque nosotros... Bueno, no todo el mundo descanso. Hay quienes están trabajando, por ejemplo, los muchachos de aquí están trabajando. Sí, así es. Aidee, ¿qué motiva a una joven a participar en política cuando hay tanto lío, pleito y cosas? ¿Qué te motivó? Bueno, realmente nuestra motivación viene porque venimos de una familia que siempre ha estado involucrada en la política. Servir. Siempre hemos sido servidores públicos. Nos gusta estar en contacto con las personas, buscar las soluciones que todos puedan tener en sus comunidades. Y más que todo servir a la población, trabajar para la población, trabajar para cada ciudadano de nuestra provincia y de todo el país, desde donde Dios nos ha permitido estar. Y realmente, básicamente eso, el servicio. Así es. Aidee, ¿trabajaría usted desde el Congreso para combatir la corrupción tanto legislativa como gubernamental? Mira, en principio, como joven, nosotros tenemos eso en nuestro norte, tenemos eso en nuestro desempeño que hemos tenido, porque vengo de ser servidora pública de 14 años en el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Y siempre hemos apelado a tener procesos transparentes, a ser transparentes, a hacer las cosas bien, a dejar un legado, a que cada día que nos toque desempeñar cualquier función, en cualquier instancia, uno pueda cerrar la puerta y decir, el trabajo lo hice bien, el trabajo quedó bien hecho. Y en miras a eso. Entonces, queremos ir al Congreso a que todo sea transparente, claro, fiscalizado, entre otras cosas. Aidee, usted decía al inicio que usted viene de una familia de políticos y la verdad que es una familia muy conocida en Santiago, en el país. ¿Qué papel juega don Monchi Fadud en su decisión a usted seguir, trillar los pasos que él ha trillado hasta ahora? Bueno, realmente un papel fundamental, porque es nuestro pilar, es nuestro ejemplo a seguir. Hemos visto su desempeño como funcionario público toda la vida, excelente, pulcro, con una hoja de vida intachable, con las puertas abiertas para todas las personas. Y realmente, cuando decidí optar por una candidatura, la única palabra que él me dijo, bueno, mija, trille su camino, arranque y demuestre. Que ahí es que usted tiene que saber cómo se logran las cosas en política. Quizás hay personas que no conocen de este personaje de la vida política, de su accionar, pero a mí me sorprende, a pesar de las posiciones que Don Monchi Fadud ha ocupado, en las diferentes posiciones que ha ostentado, entre ellos ministro de Interior y Policía, alcalde de Santiago en un momento, entre otras cosas que en su vida política ha desempeñado, cómo anda él, solito en su vehículo, manejando, saludando al que pasa. En estos días nosotros vivimos próximos a la independencia y él iba con los cristalos abajo y estuvo saludando a los que pasaban como sin ningún problema. Cuando hay otros que andan por ahí, que quizás han llegado a qué, asistentes de un importante cargo y tienen como un aceite. Pedro, y decir que él no está aspirando a ningún cargo, tú sabes que lo que están saludando ahora son los que están aspirando. No andan en aspiración de política. Y realmente ese es el ejemplo que queremos seguir, que todo el mundo pueda reconocer que trabajamos, que todo el mundo nos reciba, que somos personas cercanas, que pueda uno decir, wow, en todos los lugares que vamos y tocamos las puertas nos las abren, nos quieren, nos abrazan, nos reciben. Ese es el ejemplo. Ese es el caso, Marisela, del aspirante al alcalde, Víctor Fadur, que es una persona muy asequible y muy sencillo, sobre todo para cuando uno le requiere alguna información de cualquier tema, de los que están en la palestra, él nunca cierra las puertas. Desde antes de aspirar al alcalde de Santiago, nosotros lo llamábamos para un corte, para una entrevista y siempre estaba disponible. Él mismo respondía el teléfono. Él mismo, así es. Aide, ¿cuál es su posición en cuanto al aborto? Mire, siempre y cuando se ha visto desde un problema de salud pública, estamos a favor en las tres causales. Siempre y cuando se ha visto desde ese punto de vista, de que es una problemática que tenemos en nuestros adolescentes, en nuestra sociedad, y que en cierto modo hay que buscar las soluciones más mejores para cada parte que se presenta en los casos. Hay que ver los cuadros clínicos que se presentan, hay que ver varias cosas, pero realmente sí, entendemos que... Que las tres causales... Sí, deben de ser... Son importantes. Sí, son importantes. Aide, hablemos de la propuesta política que tú traes para el electorado de la circunscripción número tres. Bueno, realmente nosotros tenemos varios ejes, pero con lo que más nos identificamos son la juventud, las mujeres, el emprendimiento y nuestros envejecientes. No podemos dejar de un lado los caballeros, que también son parte fundamental de nuestra sociedad, pero realmente queremos trabajar con los más vulnerables, con quien nosotros hemos podido darnos cuenta que están más expuestos, que necesitan más atención, que necesitan más oportunidades, y a eso queremos ir a apoyarlos, a tener programas que puedan desarrollarse integralmente en la sociedad, en todas las esferas económico, social, que puedan tener sustento para su familia, que las familias puedan tener tranquilidad, y realmente queremos tener certidumbre jurídica en ese aspecto, y que los programas que se creen y los programas que proponemos sean efectivos y se puedan aplicar, y la población pueda recibir ese impacto positivo que queremos llevar. ¿Cuáles son los sectores que componen la circunscripción número 3? Y si ya ha identificado las principales problemáticas que te corresponderían a ti ya como diputada. Bueno, sí, la circunscripción 3 abarca la zona sur de Santiago, Tamboril, Licey, Puñal y Baitoa. Y las problemáticas que hemos visto, hemos visto muchas problemáticas, y no podemos ser muy ambiciosos, pero sí queremos trabajar. Hemos visto mucho... Cuando vamos a visitar a las personas, ¿qué nos dicen primero? Mija, en este país hay muchas leyes, ya no hagan más. Lo que nosotros queremos es que la pongan a funcionar, que hagan que se ejecuten, que tengan efectividad para toda la población y para cada ciudadano. Y aparte de eso, traer proyectos que impacten a la sociedad, proyectos de ley efectivos que sean para emprendimiento, para las mujeres, para protegerlas, para la ciudad, que se desarrolle el país, porque las leyes impactan a nivel nacional. Entonces, realmente por ahí es que queremos trabajar. ¿Ya tendría, entraría al Congreso en las próximas elecciones, o sería agosto el cambio de los congresistas? ¿Entraría con algún plan, alguna propuesta para inmediatamente proceder a algún proyecto? Sí, ya tenemos propuestas concretas y proyectos elaborándolos, analizándolos, que no tengan choque con otras leyes, que no se hayan visto esas propuestas. Entonces, después de estas elecciones del 18 de febrero, queremos entrar con todo para que la población conozca qué llevamos, por qué votar por Aidee, qué nuevo hay, por qué esa cara fresca, la juventud que trae, qué aporte, qué vamos a dejar del delegado. Aidee, a nosotros nos han dicho, tú sabes que uno le recibe muchos chismos, muchos chismos, muchas cosas, nos dicen que ya a usted lo único que le falta es ir a buscar el certificado, como congresista electa, porque su hermano tiene un certificado de propietario de esa zona. Eso nos dicen. ¿Le dicen eso? Sí, que Víctor Fadur tiene, él es dueño de esa circuncrición 13, y lo demostró con la elección dos veces. Dos periodos. Dos periodos al Congreso. Yo no lo creo así, porque todo cuesta en la vida, y hay que demostrar y hay que trabajar, y en eso estamos en las calles. Estamos trabajando, ganándonos el apoyo de la gente, el corazón de la gente, y trillando nuestro camino. Que aunque seamos hermanos, cada quien tiene su personalidad, somos diferentes, y realmente tengo que reconocer que él ha dejado un trayecto intachable, que toda la sociedad puede reconocerlo, y todos lo quieren en la circunscripción. Y no podemos negar que cuando vamos y dicen, ah, tú eres la hermana, y yo, sí, Dios mío, yo lo quiero, tráemelo, y yo, no se preocupe, pero venga, espérese, que yo primero vine a ganarme este cariño, y después lo traigo. Hay una pregunta que yo no quiero, que finalice la entrevista sin hacerla, que es, ahorita hablaste de la juventud, de que en tu propuesta está enfocada la juventud, mujeres y envejecientes. La pregunta es sobre la juventud, ¿qué piensas? Porque vemos que la juventud en este país no tiene muchas oportunidades. Exactamente eso, crearle oportunidades. Nosotros hemos visto que los jóvenes están un poco desmotivados. Queremos que se preparen, queremos que tengan la oportunidad de acceder a una educación superior de calidad, pero que realmente pueda llegar a esos sectores vulnerables, que puedan tener un emprendimiento y puedan desarrollarle, y que el Estado, como tal, le otorgue facilidades, que puedan ellos desarrollar sus negocios, sus empresas, y que puedan desarrollarse, como decía anteriormente, en todas las esferas de la sociedad, tanto social, económico, como familiarmente. Entonces, queremos crearle oportunidades, queremos que se preparen, queremos ayudarlos, que financieramente puedan desarrollar un negocio, que puedan tener un emprendimiento, que tengan oportunidades, que se sientan apoyados, que los legisladores estamos para ellos también, y buscar la forma de que llegue a cada uno de ellos. Trabajaría la parte técnica formativa para ese sector, para que puedan, muchas veces los políticos dan un picapollo, para dar un ejemplo, y no buscan la forma de que ese joven reciba un taller, un curso, que le permita comenzar a ganarse la vida de manera digna, y no a través de una dádiva que se le pueda expresar. ¿Qué visión tendría, qué haría, para que esa vida de esos jóvenes pueda cambiar? Mire, realmente, yo no creo en eso de darle la dádiva, como dice. Yo creo en que hay que darle las herramientas para que ellos puedan prepararse, saber desarrollar. Yo creo que sin educación no podemos lograr nada. Y cada uno de ellos debe ser educado y debe de ser preparado para la función que quiera desempeñar en cualquier posición que le toque, sea ese negocio, preparar, por ejemplo, un plan financiero, una estrategia para el mercadeo, tener planes, ser preparado, poder llevar las finanzas, poder ver qué innovación puede traer a su negocio, o qué innovación puede él tener en su emprendimiento. Pero la preparación es básica, no es darle el pescado del día, es enseñarle a usar la red, a enseñarle a usar la caña y que pueda pescar. Aide, ¿alguna anécdota que usted tenga en este recorrido político? A pesar de su juventud, usted tiene una gran experiencia con posiciones públicas que ha ostentado. ¿Alguna anécdota de algún jalón de moño político, de monchifaduras? ¿Cómo se hace usted? Bueno, todos los días. Porque realmente la juventud a veces es inexperta y ya cuando nos llevan unos añitos nos guían y papi realmente siempre nos va guiando, nos dice, mire, eso no se hace, mire, eso es así, usted tiene que hacer estas cosas, mija, eso no vuelvo a hacerlo, pero por Dios, y siempre nos va guiando y nos va diciendo cómo hacer las cosas, cómo mejorar, cómo trabajar. Cuando tenemos una duda, él siempre como que está ahí para nosotros, yo voy y le digo, papi, mira, me pasó esto, ¿qué puedo hacer? O a veces le dice a alguien, mira, yo vi de María, y por ahí, sí, 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 con papi muchísimo, muchísimo. Estamos apenas 12 días, para 12, el 18, para el secretario, 12 no, ¿cuánto es? Es el 18, 14, 14 días, estamos, ¿qué le diría a los televidentes nuestros de la circuncrición 3 para que confíen en Aide Fadur como congresista y lo que se beneficiaría con que tenemos que adecentar el Congreso? ¿Usted sería parte de eso? Realmente es en mayo nuestras elecciones. Perdón, sí, las elecciones son las municipales, pero igual puedo dejarle un mensaje doble, si me lo permite. Adelante. La primera es, señores, tenemos que buscar los candidatos que realmente lleven a Santiago al siguiente nivel. Este 18 de febrero, cada ciudadano que conozca las propuestas que cada uno de los candidatos tiene, pero realmente queremos que se enfoquen en las propuestas que lleva Víctor Fadur, en cada regidor qué propuestas lleva. Entendemos que vamos a llevar a Santiago al siguiente nivel, que vamos a trabajar, se ha demostrado el trabajo y está ahí y pueden palparlo y verlo. Pero para el 18, que es cuando me corresponde, realmente tenemos propuestas, tenemos retos, la juventud, las mujeres, los envejecientes, nosotros que tenemos la voluntad y vamos a trabajar al Congreso, tenemos las propuestas ya realmente establecidas y tenemos un presidente que debo acompañarlo y que será nuestro seguro presidente en mayo, que es Abel Martínez. Entonces, a la población que mire que la juventud se está imponiendo, que la juventud está llevando cosas buenas y que realmente elija lo mejor, elija lo mejor que quieren para su ciudad y para todo el país. Bueno, ahí hay un gran reto para Víctor porque la gestión de Abel Martín ha sido una gestión muy bien valorada en Santiago de los Caballeros, lo que él ha proyectado, lo que él ha hecho. Hay que darle continuidad. Darle continuidad es uno de los retos que él enfrenta. Gracias, hay de éxito y como yo me confundí que las elecciones yo creía que me perdí. Vote la guagua, es para mayo. Yo espero que esté con nosotros de nuevo en el próximo domingo para continuar hablando de su proyecto político. Con mucho gusto, así será. Ya, cuando falte poco tiempo. Falta poco, ya falta poco. Gracias por la oportunidad y buen domingo para todos los que viviendan. Señores, estuvimos conversando con Aide Fadur, quien es candidata a diputada por el Partido de la Liberación Dominicana por la Circunción 3 de Santiago. Ustedes escucharon del seguimiento porque la verdad que necesitamos tener un nuevo congreso con cerebros que piensen por su propia voluntad, por personas que puedan contribuir a tener nosotros un mejor congreso que significa tener un mejor país.